Y ahora, como cada viernes con nosotros, el segmento de Deportes Extremos con Gabriel Navarro. Que ha venido preparado para los golpes, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Una ensaladera? Es un bowl para la gelatina. Acá me están reclamando, faltó la super entrada de Navarro, dice. Atención, hoy con... ¡Boo! Es un clásico. Deporte clásico... Y seguro. Sí, sí. ¿Por qué? La idea es hablar hoy un poco de la seguridad en estos deportes extremos, ¿sí? Porque como ya decimos siempre, estás muy cerca del piso generalmente y el piso es duro. Claro. Entonces, cuando se te va el skate o se te traba la bicicleta, vas a parar al piso o a una rampa. Entonces, la idea es más que nada a los chicos, que son los que recién comienzan y que son los que más tienen posibilidad de caerse, como en todo. El nene cuando empieza a gatear y se empieza a dar los primeros pasos, va de trompa al piso. Y esto no es la excepción. Así que es más bien como un llamado a los padres que ayuden a que los nenes se pongan un casquito, ¿sí? Se pongan unas rodilleras, unas coderas. Es una inversión que le va a durar mucho tiempo porque la idea es que no los usen, o sea, que estén ahí por si acaso. Claro. Como cuando uno anda en moto. Justamente. También andando. Más allá de que es una ley nacional, mundial, de usar casco en moto o el cinturón de seguridad en el auto, es una... Más bien por seguridad en caso que pueda suceder algo. Y vamos a ver unos momentos guapa. Claro, hoy arrancamos con los momentos guapa. De guapa, guapa, y que me caigo, que no me caigo. La semana pasada vimos... ¿Así se llaman los momentos guapa o le pusiste guapa? Y es un nombre exclusivo de Nunca es Tarde y la participación de Amiga Triple en este programa. Los momentos guapa. Les decía, la semana pasada vimos imágenes de la inauguración del parque de rampas acá en Paraná para bici, skate, roller, monopatín. Vimos unos lindos trucos, unos lindos saltos. Y hoy voy a mostrarles de ese mismo día, en un solo día, cuántas situaciones guapa pasaron, y muchas que yo no pude filmar, que no tiene que ver con caídas, sino con... Básicamente es cuando hay mucho tráfico. Tengan cuidado, chicos, cuando hay mucho tráfico, cuando hay muchos skaters o bikers. Ese día particularmente había mucho porque era el día de la inauguración, estaban todos eufóricos. Pero cuando los días están lindos, más que nada en verano, se van a encontrar con mucha cantidad también. Entonces la idea es que tengan cuidado, miren, estén atentos. Cuando baja uno de una rampa, cuando viene otro para allá, cuando vayan para allá, que nadie venga a un costado del otro. Peor que andar en la calle. Y encontrarse con otro en la misma condición. Entonces si tienen casquito, una rodillera, una codera, pueden evitar posibles lesiones. Así que ahora los dejamos en manos del video la edición de los momentos guapa, con música de la banda Los Coibas de Santa Fe, una banda excelente que me gusta mucho. Así que bueno, disfruten y ya volvemos. ¡Uopa! ¡Suscríbete al canal! Mucha acción y mucho riesgo también en algunos choques. Mucho riesgo, bueno, es una intensa fracción de edición que pueden ver muchas cosas que... Por ahí vos estás dando bien, te viene uno de costado y te chocó. Y vos no sabés con qué te va a chocar. Entonces la idea es, en lo posible... Prevenir. Prevenir para poder seguir disfrutando. Bueno, les brindamos la posibilidad a todos de consultar a través de migatriple.com.ar o el Facebook Migatriple. Qué tipo de bicicletas conviene comprar, qué tipo de skate, dónde conseguir los costos. Toda la data necesaria para los principiantes. Escúchame, ¿y te vas a Santa Elena mañana? Mañana a Santa Elena. Yo no me voy porque ya tenía otro compromiso previamente, pero se hace un evento en Santa Elena por segunda vez, Elena y el Río. Un evento al estilo de lo que hacemos con Migatriple. Nos conocimos hace poco con el organizador. Así que los atentos a Santa Elena y los que están cerca, que están cerca de todos lados, van a encontrar skate, van a encontrar música, pintura, expresiones culturales y deportivas del estilo urbano, ahí en Santa Elena, cerca de la Costanera. Así que una buena opción para la gente del Departamento de La Paz. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a empezar. ¿Ah, no? No voy a estar, pero bueno, vos sí. Bueno, yo sí. Vamos a empezar a anticipar el invierno, que se está haciendo rogar. A ver si traemos un poquito de nieve a la pantalla en esta tarde. Dale, dale, dale. Con nosotros Gabriel Navarro y su despedida también extrema con casco.